XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con Luis de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. 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 Evitando cruzar por calles transitadas, Calimán y Solín se escurrían entre las sombras evitando ser descubiertos. Sabían que el barrio chino esperaba su regreso para matarlos y debían tomar sus precauciones. Por fin llegaron hasta las altas bardas que circundaban la mansión de la princesa Jazmín. Un extraño silencio lo envolvía todo. Pero, si acaso, el canto monótono de los grillos rompía intervalos el silencio. Bien, hemos logrado llegar. ¿Esta es la casa de la princesa Jazmín? Esta es, sí. ¿Y cómo piensas entrar? Los caballeros deben llamar a la puerta y ser anunciados, sobre todo tratándose de una visita inesperada, pero... ¿Sí? Pero creo que en esta ocasión pasaremos por alto y se levanta el regla de educación y saltaremos la barda. ¿Como vulgares labrones? El caso lo requiere, Solín. Vamos. Calimán llegó hasta el alto muro. Luego, flexionó las piernas y usándolas como potentes resortes, impulsó hacia arriba. Sus recias y musculosas manos se hacieron fuertemente contra la barda. Los músculos de sus brazos y espaldas se tensaron y Calimán trepó ágilmente. Después, proyectó su voz hacia el pequeño Solín, que había quedado a la expectativa. Y él era mi pequeño amigo. Disculpe, salta. Y te detendrá, vamos. Sí, señor. El pequeño Solín se impulsó hacia arriba con todas sus fuerzas. Y sus delgaduchas manos se encontraron con las de Calimán. Arriba. Eso. Así. Después, Calimán ordenó saltar a hacer los bien cuidados jardines, donde las sombras lo envolvían todo. Los perros andelazos en esta presencia. Debemos tener cuidado, Solín. Ahora sígueme. Sí, señor. Aunque esos ladritos me ponen nervioso. ¿Y en alguna ocasión ha sido víctima de los perros? No, no, señor. Pero tiemblo de pensar que me vieran de esos filosos colmillos. Nada habrá de pasar. Basta que crucemos los jardines para llegar a la mansión. Me parece que... Espera. Hay quien se acerca. Entre las sombras de los arbustos, se adivinaba una sombra que avanzaba hacia ellos. Un pálido rayo de luna iluminó un rostro hermoso. Un rostro conocido de Calimán. Oh. Jasmin. Jasmin. La sombra se detuvo al conjuro del nombre. Luego, avanzó decidida. Calimán. Calimán. ¿Usted? ¿Usted? Debe perdonar esta manera tan poco digna de penetrar a sus jardines, perro. ¿Qué hace usted aquí? La voz cortante y fría de Jasmin desconcertó a Calimán. Se aproximó más a ella. Pero se contuvo al ver el brillo acerado de un revólver en manos de Jasmin. No ha avanzado más. Reconocie. Se debe hacerlo como un malhechón. Se ha entrado a mi casa. ¿Jasmin? Pero es que no me ha reconocido. Sé quién es. Y por lo mismo le exijo que se marche ahora mismo. Hágalo de inmediato o mandaré que mis criados suelten a los perros. Calimán fijaba sus azules ojos en aquel rostro de expresión dura y definitiva. No se advertía ninguna de aquellas expresiones que antes había encontrado en Jasmin. Un pensamiento cruzó por la mente de Calimán. No creo comprender. Tal vez la vigilan y usted finge que... Escuche de una vez, Calimán. Voy a contar hasta tres. Y si para entonces no se ha marchado, le juro, le juro que voy a disparar. Una expresión de enfado ensombreció el rostro de Calimán. Sus azules ojos se tornaron en gotas de acero fijas en aquella mujer que lentamente levantaba el revólver, apuntando hacia su pecho. Un arranque de ira, de orgullo y de amor propio herido hizo que Calimán avanzara serenamente hacia Jasmin. ¿Inquieto? No avance. No avance más. Si tiene valor para disparar, hágalo. No se mueva. No avance más. Voy a contar. Uno. Dos. Calimán avanzó más hasta percibir la respiración contenida de Jasmin. Por un instante sus ojos se encontraron y Calimán adivinó un brillo de ansiedad, de emoción contenida. Tres. El revólver tembló en las manos de Jasmin. El amplio tórax de Calimán estaba a escasos milímetros del cañón del arma. Y solo podía escucharse la respiración contenida de Jasmin, que miraba con ansiedad el rostro impasible de Calimán. Su dedo índice tembló, oprimiendo levemente el gatillo. El amplio tórax de Calimán, que miraba con ansiedad el rostro impasible de Calimán. ¡Hágalo! La voz serena y firme de Calimán penetró en los oídos de Jasmin como gotas de líquido acero que la obligaron a cerrar los ojos. Lentamente, el revólver se deslizó de sus manos y cayó pesadamente. Su boca, roja, encendida, breve y carnosa, se frunció en un rictus de rabia y de impotencia. Su cuerpo se estremecía y temblaba como de vil hoja. Luego, agregó quedamente... ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Ahora mismo! No sin saber los motivos que la obligan a esto. ¿Qué peligro la hace, Jasmin? ¿Qué amenaza la impulsa a tratar de matarme? ¡Váyase! ¡Váyase! Una lágrima escurría de la negra pestaña, deslizándose lánguidamente por la pálida mejilla. Las manos recias de Calimán se posaron firmes en el rostro hermoso de Jasmin. Jasmin. Usted libra una lucha interna. Dígame qué sucede. ¿O no responder yo a sus preguntas? ¿O por qué hay afán de querer saber todo lo que rodea mi vida? Debes de confiar en mí. Jamás. Y no ser mi vida la que está en peligro, sino la de usted. Repetí que no regresará jamás al barrio chino. Era necesario hacerlo. Tanto como el hablar con usted esta noche. ¡Váyase! Confólmese con que varias veces lo he ayudado. ¿Qué es lo que quiere? Su vida está fuera de peligro. Al menos por ahora. Esa mujer a la que usted protege salió con vida a la noche mismo. Confórmese con estar vivo y váyase. ¡Váyase! Es todo lo que puede decirme. ¡Váyase! ¡Váyase! Las recias y musculosas manos de Calimán se deslizaron lentamente por el contorno de la cara de Jasmin. Sus dedos aún acariciaron aquella piel sedosa y ardiente de su cuello. Y luego se separaron clavándose las uñas contra las palmas. Los azules ojos de Calimán se tornaron fríos e inexpresivos. Jasmin, a pesar de tener los suyos cerrados, sentía el peso de aquella mirada mezcla de resignación y tristeza. Buenas noches, Jasmin. ¡Recordar, Silvio! Calimán se alejó seguido del pequeño Solín que había presenciado la escena en silencio. Se alejaron hasta confundirse con las sombras de la noche que llenaban todos los rincones. Después, Jasmin abrió lentamente sus ojos. Y había dolor, tristeza y amargura en aquellos ojos negros donde las lágrimas resbalaban incontenibles por sus mejillas. Calimán, Calimán, ¿qué extraño destino hizo que nuestros caminos se juntaran? ¡Ay, qué corredad! La que ahora nos separa. Las luces de los muelles semejaban estrellas prendidas en la orilla del mar. El triste unular de las sirenas de las barcazas se confundía con el murmullo de las olas al estrellarse contra las embarcaciones ancladas. Calimán permanecía en silencio. El cigarrillo de fino tabaco turco jugaba entre sus dedos y a ratos lanzaba una débil espiral azulosa que se confundía entre la niebla. El pequeño Solín buscaba dentro de su mente infantil alguna frase, alguna palabra que rompiera aquel pesado silencio de su amigo. Pero fruncía los labios con rabia al no encontrar la palabra exacta. Cita, oportunamente, el viejo reloj del faro dejó escapar diez lánguidas campanadas. Las diez de la noche, Calimán. Sí, es hora de ir a cumplir la cita. ¿Cita? He esperado el tiempo prudente para llegar hasta el escondrijo donde las ratas se ocultan. No comprendo, señor. Debemos ir al museo de Serra del escultor Lijar. Pero, señor... Sí, muchacho. Ya sé que lo juzgas una imprudencia, pero a veces se requiere la imprudencia para abordar una empresa. Esta noche presiento que será definitiva. ¿Vamos? ¿Vamos? Calimán caminaba deprisa. Al pequeño Solín le costaba trabajo mantener el ritmo y veía con gesto de extrañeza a su amigo. Poco a poco se adentraban en las calles populosas del barrio chino. Solín, temeroso, miraba a todos lados temiendo que alguien los descubriera. Calimán, sin cambiar la expresión de su rostro impasible, dijo... Ella está en peligro. ¿Ella? ¿Quién? Jasmin. Llegó terrible la amenaza y no quiere siquiera tener la oportunidad de decirme. Solín se detuvo y Calimán reaccionó extrañado. ¿Qué sucede, muchacho? ¿Por qué te has detenido? Para hacer una sola pregunta, señor. ¿Y piensas que Jasmin está en peligro y por eso se comportó así contigo? Naturalmente. ¿No pensarás que las palabras que brotaron secamente de sus labios eran sinceras? Lo eran, señor. Había rencor, furia contra ti, como si fuera su enemigo. O como si tratara de alejarme del peligro. ¿Peligro? Sí, su cuerpo se estremecibe por una emoción concedida. Y aunque su voz parecía cómica y definitiva... ¡La cosa, sí! ...de ansiedad que adiviné en tus ojos. Jasmin está en peligro, o tal vez seamos nosotros. Ella me obligó a apartarte de su lado por una orden o quizá una amenaza. ¿Amenaza de quién, señor? Todo coincide con un solo nombre. El tigre de Hong Kong. ¿Crees que amenazó a Jasmin? Es lo más probable. Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de ella por ahora. Nuestra presencia sería perjudicial para ella. Señor, me desconciertas. Por un momento llegué a pensar que tú sufrías porque ella te había despreciado. Aprende una cosa, Salim. Cuando una mujer es víctima de sus sentimientos, sus ojos niegan lo que su boca expresa. ¿Quieres decir que ella, al pedirte que te alejaras, deseaba lo contrario? Exactamente. Aunque adivino qué, debemos ser cautelosos. Ella debe estar vigilada. Y estar a su lado sería peligroso para ambos. Dime, Solín. ¿Has jugado alguna vez a las estatuas? ¿Qué? Aquella pregunta desconcertaba aún más al pequeño Solín. Miraba a Calimán con extrañeza y pensaba para sí mismo. Yo creo que mi señor y amigo ha perdido el juicio. El dolor de verse despreciado por Jasmin lo ha vuelto loco. Vamos, Solín. Que no me mires así como si estuviera loco. Creo que mi pregunta no puede ser más sencilla. Dime, ¿has jugado alguna vez a las estatuas? No. No, no comprendo, señor. Ese juego infantil en el cual alguien permanece inmóvil como estatua hasta que alguien dice una palabra que rompe el roce para que el castigado vuelva a la acción. Sí, sí. Alguna vez lo jugué. En un barrio del Cairo. Un grupo de muchachos solía jugar a eso, pero... Pues esta noche, mi pequeño amigo, tú y yo jugaremos a las estatuas. Solo que... nos irá en juego la vida. En el interior del Museo de Cera del escultor Lijara reinaba inusitada animación. Varios hombres se hallaban reunidos en los sótanos del museo mientras Lijara hacía preparativos como si fuera a trabajar en sus esculturas a esas horas avanzadas de la noche. ¡Lormo! ¿Ordenal, señor? ¿Ha vigilado bien los adoradores, ya? Sí, señor. Y poder jurar que no ha habido un solo policía en varias calles a la redonda. Bien. Entonces, no perdamos el tiempo. Vamos a preparar el envío de joyas cuanto antes. ¿Qué crees de Hong Kong? ¿No crees de noles esta noche? No, no sabrá los maos. Y de eso me encargo yo. ¡Y ustedes, idiota! ¡Apá, mamá! 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 Dos sombras se deslizaban por uno de los callejones laterales del Museo de Cera. Calimán permanecía agazapado junto a una pequeña ventana que se veía iluminada. Mira, Solín, ¿no te parece extraño que a estas horas de la noche se dispongan a trabajar en los sótanos del Museo? Sí, sí, señor. Y me parece extraño también que haya tantos hombres reunidos aquí. Se diría que preparan un asalto. Preparan dar el toque, maestro, a su trabajo. Y tú y yo debemos estar presentes. No comprendo. Sí, todo lo que tenemos que hacer es deslizarnos por una de las ventanas hasta los sótanos del Museo. Claro que si nos descubren, pasaremos un mal rato. Y aún así hay que intentar. Sígueme, Solín. Recuerden, Sígueme. Calimán, seguido del pequeño Solín, había penetrado en los sótanos del Museo a través de un tragaluz roto. Y avanzaban sigilosamente, guiados por las voces y gritos de Lijara. Calimán, seguido del mundo, para terminar el trabajo. ¡Aquí se va a fuego al sol, pronto, pronto! ¿Escuchas? Es nuestro viejo conocido Lijara que dicta órdenes. ¿Qué es lo que están haciendo? Pronto lo sabremos. Primero debemos cambiar nuestras ropas. Talimán examinaba un montón de ropas sucias que permanecían en aquel pequeño cuarto. Se trataba de un conjunto de disfraces y ropas que el pequeño Solín nunca había visto. Bien, creo que nuestro disfraz quedará perfecto con esta ropa. Señor. ¿Qué? Pero son solo harapos. ¿Quieres decir que nos disfrazaremos de mendigos? No exactamente. Nos disfrazaremos en forma singular. Yo con la indumentaria que hace años se utilizó un personaje unido a la historia de Francia. Un pobre jorobado de nombre Quasimodo. Me será fácil transformar la expresión de mi cara hasta hacerla horripilante. Y estas ropas me harán ver como un miserable jorobado. ¿Y yo, señor? No, tú, tú serás un pobre lazarrillo. Un muchacho que acompaña al jorobado. Él lo acompaña a una investigación. Anda, cambia tu ropa es que tenemos el tiempo justo. En pocos minutos, Calimán se disfrazó, dándose la apariencia de un miserable jorobado. Arqueando el cuerpo atlético, ahora simulaba tener una espantosa joroba. Y valido de sus conocimientos en caracterización, transformaba totalmente su rostro hasta hacerlo irreconocible. ¿Y bien? ¿Es bueno mi disfraz? Perfecto, señor. Si no te hubieras transformado delante de mí, por todos los cielos que no te reconocería. Y tú luces bien del lazarrillo. Solo que debes ponerte en la cara un poco de barro para que no te reconozcan. Aún no entiendo lo que vamos a hacer. Tú sígueme y no hables. Entraremos a los sótanos, donde Lijara trabaja con sus cómplices. Permaneceremos quietos, inmóviles, simulando ser estatuas. Solo así sabremos qué es lo que hacen. ¿Y cuánto tiempo estaremos así, señor, sin movernos como estatuas de cera? No lo sé, muchacho. Te apartí que era un juego peligroso. Estaremos frente a los asesinos simulando ser estatuas de cera. Y recuerda, en este juego va nuestra vida de por medio. Sigue, Besolín. ¿Logrará Calimán engañar a los asesinos? ¿El pequeño Solín soportará la prueba de fingirse estatua? ¿O se descubrirá? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones, RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.